La misma comisión instructora en la Cámara de Diputados, a quien agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Señor diputado Juan Pablo Piña, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Yo aprovecho para decirte que el Partido Acción Nacional no comparte los argumentos del PRI y nosotros votamos en contra de suspender prácticamente, porque eso es lo que sucedió, pero suspendieron el procedimiento mediante un argumento legalmente improcedente y nosotros no compartimos esa opinión. No hay necesidad de esperar ulterior resolución, no hay necesidad de desahogar ningún requerimiento, el asunto está listo, se debe de emitir un dictamen a más tardar el día de hoy, se debe de votar, y bueno, pues lo que está sucediendo desafortunadamente es no cumplir la ley. Estamos violando la ley al no emitir el dictamen en el plazo de los 60 días hábiles que marca la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, y bueno, pues Acción Nacional no comparte esta postura. Nosotros pedimos que haya un dictamen, pedimos que se pase a pleno, y si ellos deciden porque tienen más votos, que no hay elementos para retirar la inmunidad parlamentaria al diputado, que lo hagan con sus votos, pero no utilizando un argumento legal y procedente. La Comisión Instructora está conformada por cuatro diputados. La preside Ricardo Ramírez Nieto, también está Sandra Menéndez del Partido Revolucionario Institucional, estás tú, Juan Pablo Piña, y está Omar Ortega del PRD. Sin lugar a dudas, dos votos del PRI hacen mayoría, pero mi pregunta en este caso sería, diputado Juan Pablo Piña, el que haya un amparo definitivo de parte de un juez federal donde dice que no está cumplido el debido proceso en cuanto a que no se le dio derecho de audiencia al diputado Tarek, ¿esto hasta dónde impide que la Comisión Instructora pueda proceder? No, a ver, nosotros no somos parte en ese juicio de amparo. Ese juicio de amparo es parte solamente de la Fiscalía, y pues por supuesto no es extensivo a la Cámara de Diputados. Y se intentó también un amparo contra la Cámara de Diputados, y ese amparo por supuesto no procedió porque el juez onceavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México resolvió que las determinaciones de la Cámara de Diputados o de la sección instructora son inatacables por la vía judicial. Y por ese motivo desechó el amparo que se presentó en contra de la Cámara de Diputados, en contra de la sección instructora, y bueno, pues queda claro que no puede un poder soberano, que es el poder legislativo, estar supeditado a una decisión de un juzgado o de un tribunal en estos temas. Entonces, el argumento es un argumento falaz. Si existe o no una suspensión, que no es lo mismo que un amparo, en contra de la Fiscalía, ese amparo, esa suspensión, es solamente aplicable a esa autoridad responsable por esos actos reclamados, más no a la Cámara de Diputados. Y por lo tanto, pues no es procedente, es suspender de facto el procedimiento, argumentando que no lo podemos hacer porque estaríamos en desacato judicial. Ahora bien, el diputado Tarek Abdalá, desde el mes de noviembre, tengo entendido, el órgano de control o la Contraloría del Estado de Veracruz, le suspendió por 10 años el ejercicio de la función pública. ¿Cómo es que sigue siendo diputado si hay una suspensión de este tipo? Pues porque quizá ya era el diputado cuando esa resolución se determinó como tal, y bueno, pues él quizá lo combatió. La verdad, no conozco ese procedimiento, tal vez que es ajeno a la Cámara de Diputados. Lo que sí te puedo decir es que aquí en la Cámara de Diputados, del asunto que sí conocemos, que es el retirarle la inmunidad parlamentaria, toda vez que la Fiscalía General de Veracruz tiene elementos para pedirle a un juez que analice su conducta y determine si hay o no un delito que sancionar, pues nosotros estamos suspendiendo esta actividad con un argumento improcedente y pues con el voto de dos diputados estamos impidiendo que el resto, los 498 restantes diputados, no tengamos la oportunidad de analizar el expediente, de opinar al respecto y de eventualmente votarlo. No nos estamos siquiera pronunciando en el fondo del asunto. Yo pido que haya un dictamen, no estoy diciendo que haya un dictamen en el uno o en otro sentido, simple y cierto es que haya un dictamen. ¿Por qué no quieren elaborar el dictamen? Si hay argumentos que ellos quieren vertir para decir que no se debe desaforar, que los pongan en un documento y que lo traigan al Pleno y lo sometan a la votación de los 500 diputados y entonces ya nuestro conjunto decidamos si se le retira o no. Pero pues ni siquiera de saque, ¿no? Bueno, ya de entrada están impidiendo que conozcamos del asunto que estudiamos con un argumento jurídicamente improcedente. Así como están las cosas en este momento, diputado Juan Pablo Piña, ¿qué es lo que procede a hacer? ¿Cuáles serían los pasos que tendrían que seguir para que efectivamente se pueda dar este dictamen y se lleve a la votación del Pleno? ¿Se decida si se da el desafuero o no? Hoy todavía podemos emitir un dictamen. La ley nos da 60 días que se vencen hoy, que se elabore un dictamen, que se disputa, que se someta a votación y que los 500 diputados decidamos que retiramos o no la inmunidad parlamentaria. Eso es todo lo que nosotros estamos pidiendo porque el Partido de Acción Nacional nunca va a ser tapadera de nadie, nunca va a ser cómplice de la impunidad que tanto daño le hace a este país y al contrario, nosotros queremos darle cauce a investigaciones que pueden deslindar responsabilidades que sirven para combatir una mala administración de los recursos públicos y dejar un ejemplo para que este tipo de actividades cesen en todo el territorio nacional. Ahora, el diputado Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la Comisión Instructora, nos acaba de decir que hay que esperarse a que se levante este amparo o que se quite la protección federal para el diputado Tarek para que se pueda proceder. Si él mantuviera esta posición como presidente de la comisión, ¿cuál sería el paso que tendrían que seguir los miembros de esta misma comisión, tanto tú como Omar Ortega, para que realmente se haga el dictamen y se pudiera hacer justicia? Bueno, aquí nos encontramos con un obstáculo material y es que ellos tienen dos de los cuatro votos y si no votan en otro sentido, pues el asunto ahí se queda. Por el voto de dos diputados, el asunto ahí se queda estancado, que es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, pues nosotros los invitamos atentamente a que elaboren un dictamen y los sometamos a consideración del pleno y que todos los diputados puedan ordinar y emitir un voto al respecto. ¿Por qué prejuzgan? ¿Por qué asumen que el voto va a ser en favor de retirar el fuero? Eso me hace pensar que ellos quizá advierten que hay elementos para que sí suceda y por eso lo están frenando desde antes de poder siquiera elaborar un documento. Y bueno, pues esto es algo que Acción Nacional reprueba y nosotros insistiremos en que en este país se tiene que acabar el fuero. Nosotros ya presentamos una iniciativa para eliminar el fuero a todos los servidores públicos con la intención de que no se repitan casos como el que hoy me tienen aquí platicando contigo en tu programa. Sí, porque pareciera que se extiende una patente de corso, ¿no? ¿Habría colusión o encubrimiento en esto? ¿Lo percibes de esa manera? Yo creo que lo que está sucediendo en este momento es que estamos violando la ley al no emitir un dictamen. porque es muy claro 60 días después de que se turna el expediente a la sección instructora se tiene que emitir un dictamen para que inmediatamente la presidenta de la misa directiva convoque a una sesión y el asunto se discuta y se vote en el pleno por mayoría de los diputados presentes. Y al no estar cumpliendo con esta disposición pues estamos cayendo en una ilegalidad, estamos violando lo que dispone la ley y por supuesto el PAN no es parte de esto. Nosotros por eso a través de mi persona votamos en contra de esta decisión de ni siquiera elaborar un dictamen. A ver, nuestra función es legislar, nuestra función es preparar documentos para que sean votados por los diputados y lo que hicimos es exactamente lo contrario, es no legislar, no emitir un documento para que los diputados no puedan votar. Pues le vamos a dar seguimiento si nos los permite es diputado Juan Pablo Piña, secretario de la comisión instructora en la Cámara de Diputados te buscamos la próxima semana porque se va a venir un fin de semana largo y también en la Cámara de Diputados se acaban los periodos, ¿no? Si no se hace ahora, ¿cuándo? Se puede convocar a un periodo extraordinario para este tema pero mira, si no hay voluntad de siquiera elaborar un dictamen yo no creo que vaya a haber voluntad de convocar a un periodo extraordinario para discutir este tema. Pues vamos a darle seguimiento si nos los permites no quitar el dedo de la llaga para que salga todo este mal que ha hecho y empobrecido al pueblo mexicano. Por supuesto, con mucho gusto y gracias por el espacio para que el Partido de Acción Nacional pueda refrender al compromiso que tiene con la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio de todas las familias del país. Te agradecemos a ti el que nos hayas dado este espacio y este tiempo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está el tema dos posiciones la mayoría se impuso dos votos para no subirlo al pleno para no hacer el dictamen que pudiera llevarse a votación y definir qué es lo que se debe hacer la presión también de la oposición del PRD del Partido Acción Nacional y de toda la sociedad en solicitar que se ponga a disposición a quien presuntamente cometió un delito bueno que rinda cuentas ante un juez y el juez sea el que decida si es culpable o inocente. Soy Eduardo Ramos Fuster vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico.